Elevación plantar Elevación plantar, ejercicio sobre todo de fuerza En este caso utilizaremos fuerza muy centralizada y localizada en los gemelos o gastronemios Es importante solo apoyar la zona de la puntera de los pies Y simplemente hacemos una elevación plantar de manera controlada No tengas prisa, tienes que hacerlo lento Tienes que ser consciente de esa parte de activación neuromuscular Apóyate si es necesario con la mano y si quieres un poquito de más intensidad Puedes hacerlo de manera unilateral o monopodal